Hay guerras generacionales encarnizadas en las redes sociales. Los treintañeros vivimos aterrados constantemente con que alguien nos conteste OK, Boomer. Una vaina loca puede ser una canción u otra. Hemos venido a poner fin a tanta disputa o a incendiarla más aún. Hoy enfrentamos a los mejores jugadores jóvenes del mundial contra los más veteranos, el desfasado solteros contra casados. Y tú vas a elegir al ganador. Antes de nada, ¿qué entendemos por jóvenes y por veteranos? Hemos utilizado el criterio que siguen en los Juegos Olímpicos, una selección sub-23 para los jóvenes. Y los veteranos los consideramos a partir de treinta. Empezamos con los guardametas y en el team veterano hemos elegido a Thibaut Courtois. Ha ganado el premio Iguachín al mejor portero de la pasada campaña y Guillermo al Madrid en la conquista del doblete. El portero joven ha sido realmente difícil de elegir porque los más consolidados en sus selecciones suelen tener edades más avanzadas. Pensamos en el futuro de la selección de Francia y la Meslier, pero nos vamos a quedar con Diogo Costa. El portugués es el guardián de la portería de aeroporto, por donde han pasado grandes leyendas como nuestro santo Iker Casillas o Víctor Bahía. La defensa de las promesas ya es toda una realidad y cualquier equipo del mundo la desearía. Repiten en el once provenientes del mejor once del resto del mundo y son a Krafa Kimi y a Alfonso Davis. Ya están temblando los veteranos de lo que van a tener que achicar en defensa cuando suban. Y en el centro vamos a poner a una pareja inexpugnable con poder en el juego aéreo. Elegimos al jugador de Países Bajos, Matis Delict, y al central uruguayo, Ronald Araujo. Frente a ellos vamos a juntar a dos excompañeros en el Real Madrid, Dani Carvajal y el central del PSG, Sergio Ramos. Aunque es poco probable que Luis Enrique convoque al Camero para el Mundial, vistas las listas anteriores, se ha conseguido hacer un importante hueco en el conjunto paresino tras una primera temporada para olvidar. Y no olvidemos que es el español con más internacionalidades de la historia, con 180 partidos. Y completa en este elenco el central, Pilsil Van Dijk. Y aunque sabemos que es diestro, cambiamos de banda a Kyle Walker, aunque el inglés llega entre algodones al Mundial. Así que por si acaso, nos vamos a llevar a su compatriota, Quiero un tripier. ¡Ay, la juventud! Energía, descaro y creatividad a borbotones, como este centro del campo. Empezamos con un español, Pedri, el jefe del centro del campo del Barça y de la selección. Y le vamos a acompañar con dos de los talentos más emergentes que hemos ido a pescar a la Bundesliga. Un alemán, Jan Musiala, que ha aumentado su valor exponencialmente a base de goles y asistencias, y Jude Pellingham. Jude Pellingham, un inglés por el que suspiran los grandes de Europa y que con solo 19 años ya se está imponiendo en la selección inglesa. Es tremendo que aún podríamos hacer dos o tres centros del campo más con los jóvenes. Se nos han quedado fuera el ganador del premio Copa, Gabi, The Clan Rice, Chouameni, Mason Mount, Havertz y una larga lista. Frente a ellos, el equilibrio y el éxito que garantizan Modric y Casemiro. El brasileño se paró su camino del croata tras levantar cinco Champions League juntos y ahora ha llevado sus talentos al teatro de los sueños, Old Trafford, donde tras un comienzo un poco dubitativo empieza a dejar su huella. Completa el centro del campo, el mediocentro, Kevin De Bruyne. El belga es un jugador inimitable y ha sido fundamental en el desarrollo del concepto del fútbol con el que Guardiola ha conquistado la Premier League. Lamentablemente, no hemos elegido a Toni Kroos, por lo que no se vuelve a reunir ese triángulo de las Bermudas al completo. Y en la delantera de los 30ñenos vamos a elegir un tridente que ha ganado los últimos balones de oro. Bueno, corregimos. Dos que no han ganado, Karim Benzema y Leo Messi. Y alguien a quien la pandemia y la revista France Football le quitaron un galardón que merecía más que nadie en 2020, Robert Lewandowski. Son tan tan buenos que a pesar de poder marcar 50 goles por temporada cada uno, sabrían buscarse unos a otros y conformar la delantera más mítica que jamás hubiera visto. Pero a los jóvenes no se quedan muy cortos. El inglés Phil Foden pondrá el template en la circulación de balón. Tiene tanto criterio con el balón en los pies que Guardiola le ha puesto de centrocampista. Pero necesitamos un cambio de ritmo, un poquito de locura y se la va a poner Vinicius. Este es su año y se ha desmarcado como el jugador más destacado y desatado de la liga hasta ahora. ¿Y quién pondrá los goles, el talento y el liderazgo? Mbappé. Es increíble que lleve dominando la conversación del fútbol mundial durante tanto tiempo siendo tan joven. Como ocurre con el centro del campo, nos hemos dejado fuera muchos grandes talentos como el serbio Flaovic, Rodrigo del Madrid o su compatriota Anthony en el Manchester United y por supuesto el portugués Joao Félix. ¿Con qué equipo te quedas? ¿Podrá el empuje y el talento de los jóvenes llegar a tumbar la experiencia y todo lo que han ganado estos veteranos de lujo? Vota tu opción favorita y déjanos un comentario para decirnos a quién hubieras elegido tú y recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir toda la actualidad del Mundial de Qatar 2022. ¡Gracias!